La Constitución de Lemoine siempre afirmó, al contrario de lo que afirma el Presidente, que Colombia está en guerra. Para decir equivocadamente la mediación de la ONU, sin caer en cuenta que Naciones Unidas solo median entre Estados en conflicto y que su solicitud le daba estatus de beligerancia a las partes. Con un agravante, el fallo de mediación de la ONU obliga a las dos partes. Pero al margen de esta observación, cuando el Presidente cogió su solicitud de mediación y aceptó los buenos oficios, le dio más alas a Lemoine. Parecería que la paciencia del Presidente se agotó cuando Lemoine, sin ningún tipo de consulta previa, se fue hasta la cárcel de alta seguridad de Convita para reunirse con su motividad. El retiro solicitado a Lemoine queda también como virtual notificación del gobierno de Uribe. De la frontera deben trazar las ONG y demás organizaciones sobre la ayuda, la facilitación y la intervención. En la bolsa del barrio se llamaba Bahia. El año pasado se produjo una mega fusión de dos grandes cerveceras, Ambed de Brasil e Interbred de Bélgica. Nació Indred, dueño del mercado de las cervezas en Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, parte de Centroamérica y propietaria de marcas como Brand, Mader, Casil, Kirchner de Argentina y Estela Arcoa de Europa. De pronto este monstruo de compañía miró hacia la Bavaria, dueña de los mercados de Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y Costa Rica. Si lograba compra o fusión, monopolizaba el mercado de las cervezas en toda América Latina. Cuando las grandes cerveceras del mundo olfatearon ese interés, se pellizcaron por decirlo en lenguaje coloquial y comenzaron a mirar también a Bavaria para bloquear un eventual monopolio en América. Así aparecen Sof Miller del Reino Unido, Heineken de Holanda, Anhalterbusch norteamericana, fabricante de la famosa Batweiser. El panorama pues parece quedar claro, no es que Bavaria está en venta, es que las grandes cerveceras quieren a la niña bonita. Unos para monopolizar a América Latina y otros para impedir el monopolio. El ministro Sabas pretende...